Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más a tu canal La Cocina es para Todo TV Hoy tenemos algo especial, tenemos como diría un amigo mío, tenemos un locrio de pescado Locrio de pescado, no, tenemos un arroz, un locrio de sardina Ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, la Paco Fish, la que si yo que, la que ustedes quieran Pero eso va a quedar riquísimo, ustedes verán, eso es una comida muy dominicana No sé si en otros países que me están viendo, pueden verlo, pero la sardina es, bueno, un tipo de pescado que viene en una lata Y aquí nos lo ponemos así, en locrio, guisado, pero hoy toca hacerlo con un locrio Este, un saludo muy especial a mi amigo Muece, Manuel Muece Que siempre está viendo mis videos, también es mi compañero de trabajo Si tú quieres que te mandemos un saludito, simplemente pues tú escribe en los comentarios Yo quiero que me saludes y te mandamos un saludo desde aquí de La Cocina es para Todos Los ingredientes para esta receta son Una lata de Paco Fish o de sardina Un poco de sazón, orégano, pimienta Achote, es un sazonador mexicano Pero si tú no lo tienes, puedes usar paprika Una libra de arroz Ajo licuado, sazón licuado Tenemos cebolla picada Y aquí tenemos ají monrón Perejil, ají gustoso Puerro Y aquí tenemos una lata de Quisantes o pitipuá Vamos a hacer algo especial hoy No te vayas, quédate con el video Para que puedas ver todo el proceso Comenzamos con la preparación Aquí tenemos un caldero Le colocamos aceite Vamos a colocar Un poco de ajo Yo soy, como le decía, bien Siempre lo he dicho en los videos Que me gusta utilizar mucho ajo Para cocinar Entonces no importa que echemos el ajo Mientras esté en aceite frío Tenemos que comenzar a moverlo Para que vaya Sofriendo Nuestro arroz Ya comenzó a sofreír Esto Emana un olor Bien, bien, bien rico Entonces Lo que no podemos dejar que se quede Porque si se quema el ajo Entonces La comida se torna amarga Entonces vamos a agregarle La cebolla Para que Así Siga sofriendo Pero no se nos quede nuestro ajo Y ahí vemos A mí me encanta Este olor De la cebolla y gramos Cuánto se están sofriendo Esto se ve bien visto Miren Que listo se ve Entonces Vamos a agregarle La demás Condimentos Como había dicho antes Aquí hay un olor Bien, bien, bien Seguimos con el proceso De sazonar De sazonar Vamos a echar Una cuchara De nuestro Sazón líquido Y vamos a continuar Meneando Ahora Ahora Vamos a agregarle Nuestra salina A nuestro plato Lo hacemos Lo hacemos de manera Delicada Para que no se nos debate Mucho La salina Vamos a agregarle Vamos a agregarle Nuestro guisante O titipúa Y ustedes pueden ver Como se ve eso Entonces Ahora Agregamos un poco De agua Meneamos Para que se integre Todo Esto es rápido Señor Esto es Una comida Rápida Y vamos a Entonces Yo lo voy a probar Dos ratitos Para ver Como está De sal Porque La sal Dilecta Esa propia sal Entonces Le eché Sal Ahora Yo voy a probarlo Un poquito Ya hace falta Un poquito De sal Yo voy a probarlo De sal Entonces Vamos a Pegar Que De sal De sal tapamos un rato para que hierva entonces vamos a echarle ahora el arroz entonces lo vamos a tapar y vamos a permitir que se cocine entonces ya esta vamos a cortearlo se ve lindo, miroquio esos colores rojo y verde y vamos a darle 10 minutos mas bueno mi gente aquí ya tenemos nuestro loquio de sardina o pack of fish aquí le ponemos un nombre siempre miren que lindo me quedo miren que bonito yo lo voy a acompañar ahora cuando yo con una ensaladita verde y un suculento aguacate nada mis amigos si les gusto este video pues no olviden suscribirse darle like y compartir vamos a seguir trabajando con este proyecto para hacerlo en realidad nos vemos en el próximo video un saludo que nos vemos en el próximo video